Bueno, bien, estamos aquí con el señor Carlos Terrile, le vamos a dar la bienvenida a él y a charlar un poquito sobre nuevamente en la política. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Carlos, nuevamente en la política después de varios años ausente, ¿otra vez estás en el ruedo de la ciudad de Navarro? Otra vez estamos, bueno, a pedido de amigos y de gente vecina de la ciudad, vamos a intentar, una vez más, yo pienso que oportunidades tenemos que tener todos, así que lo vamos a hacer, como lo hemos hecho siempre, con humildad, con la sencillez de siempre, invocado a este 11 de agosto, en esta línea de consenso federal, ¿no? Que nos han propuesto la gente de Roberto Lavarro. ¿Cómo llega Consenso Federal a vos, o vos cómo te contactás con la gente de Consenso Federal? Bueno, por intermedio de una amistad que nos une, como gente amiga de aquí de la zona, de otro distrito, y bueno, esa es la idea que nos tiraron, y bueno, vuelvo a decirte, creo que la oportunidad existió y existe, y nosotros queremos ser partícipes de eso. Bien, contanos en tu lista, ¿cómo convenciste a la gente que te acompañara, o eran vecinos que necesitaban también expresarse y acompañarte en la lista? Bueno, yo creo que hay gente que tiene ganas de participar, que son varios los líderes participantes, y gente que me acompaña, y que quiere tal vez exponer lo suyo, y exponer en este espacio que se abrió hoy por hoy, decirle, bueno, contarle a la gente de igual a igual. Yo creo que hoy vivimos en una situación difícil económicamente, hay mucha gente que está sin trabajo, y hay mucha gente que también necesita alguien que los acompañe, ¿no? Bueno, de esa manera surgió esta propuesta de los candidatos de darle también participación. ¿Cuáles son los primeros? Bueno, como primero concejal me acompaña Julia Bonino, como segundo, Seferino Anduch, y como tercero, Garricio de Teotía, Mónica. Realmente, vamos a ir diciendo a algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea de ellos, digamos, Julia fue candidata a impendente en General Las Heras, también hace muchos años atrás, cuatro años atrás, si mal no recuerdo, pero bueno, es una persona que también viene de abajo, es trabajadora, y que la idea es trabajar en forma conjunta. Por eso, también la propuesta estaba de que fuera primer concejal, pero bueno, nadie quería agarrar la parte de ser candidata a impendente, yo lo he hecho en varias oportunidades, seguramente con virtudios y efectos, como todo el mundo, pero bueno, la idea es participar. Ahora, ¿cómo convencer a la gente de una tercera opción, no? Ya que siempre se polarizan, ¿cómo vas a convencer a la gente de que te voten? Ya que, como decís vos, ¿no? Consenso Federal, con la uña en la cabeza y Urtubey, son cabezas importantes para esta elección. Sí, yo creo que, sin duda, la gente va a tener una alternativa, otra alternativa. Navarro, si bien, como vos lo decías, siempre ha estado dentro del radicalismo o dentro del peronismo. Yo no sé llamarlo dentro del radicalismo o dentro del peronismo, porque hoy por hoy, a través de las líneas o las alianzas que se han hecho de arriba, los candidatos para ahí son los mismos, los de abajo, pero se han ido pasando desde una punta a la otra. Creo que nosotros vamos a una alternativa donde la gente nos va a poder acompañar, porque pensamos, tal vez, como piensan muchos de los vecinos de aquí de Navarro, donde hace falta puestos de trabajo, donde realmente acompañar a las pymes, acompañar a las pequeñas empresas, que hoy son las fundamentales para que ellos puedan dar trabajo, incorporar en un ámbito, en un plan de viviendas, que, bueno, estamos trabajando en el sistema, que eso es muy necesario. Hoy los alquileres están por las nubes y realmente se complica muchísimo. Hoy la gente no puede pagar los alquileres, tenemos unos costos terroríficos de la energía eléctrica, el tema del gas. Bueno, hay un montón de temas que queremos ir llevando adelante y proponerle a la gente que hay que trabajar mucho. Esto se arranca muy abajo y nosotros venimos trabajando abajo porque somos gente de trabajo todos los días y que, sinceramente, conocemos plenamente la necesidad de cada vecino de Navarro. ¿Qué mensaje para el vecino, para que te acompañe? Bueno, yo le pido a la gente de Navarro que nos acompañe el 11 de agosto. Creo que todos nos conocen a través de la radio, hoy en el ámbito de la seguridad y, bueno, que piensen en un futuro hacia adelante, cuatro años que nos espera si somos intendentes. Y, bueno, acompañarles de trabajar juntos, que nos acompañen, y que eso va a ser lo principal para poder realizar un cambio que tal vez, como muchos, nos espera, ¿no? Bien. Carlos, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes por visitarnos.